a ver aquí del arsenal el vivo el vivo martínez está aquí no sé aquí lucas biglia biglia holandés van persie roby van persie aquí del dormund malent aquí del milán gulip aquí a del arsenal croata suker 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 aquí a perisic aquí manzúkic man y ahora argentino argentino del borussia dormund se llama valerick no es valerick del river plate no no si es valerick no no tengo ni idea no sé no sé perdón 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 no sé